La forma más sencilla de explicar nuestro producto, es explicando por qué debe tomarlo y cómo funciona. Nuestro organismo se ve afectado por numerosos factores, tanto externos como internos. Los factores externos incluyen el medio ambiente, la contaminación, el clima, los rayos ultravioleta y otros factores. Los factores internos incluyen los alimentos que comemos y bebemos, la nutrición y el estrés. Estos son parte de nuestra vida cotidiana y, a menudo, se pasan por alto. Otros factores internos serían lo que heredamos de nuestros padres, y otros factores genéticos. Estas predisposiciones pueden tener un efecto sobre nuestra salud, o la fuerza del cuerpo a nivel de ADN. Todos estos factores tienen un impacto significativo en nuestro bienestar y salud en general. Forever Healthy Products trae para ti y Muregen. Un complejo de nucleótidos dietéticos que contiene péptidos, oligopéptidos, proteínas, minerales y vitaminas, que apoya las funciones normales del cuerpo y ayuda a estimular nuestro sistema inmunológico. Para que nuestro cuerpo esté sano, debemos asegurarnos de que nuestros órganos, como el corazón, el cerebro, los riñones, y todos los demás órganos de nuestro cuerpo están sanos. Nuestros órganos están hechos de tejido, y nuestro tejido está formado por innumerables células. Aquí es donde la mayor parte de la industria se centra actualmente, el nivel celular. En Forever Healthy Products profundizamos aún más, y estamos revolucionando la forma en que damos forma a nuestras vidas. ¿Profundizando hasta el nivel del ADN? El ADN es esencialmente el plano de la vida. El ADN está compuesto por una cadena de nucleótidos, guanina, citosina, timina y adenina. Para mantener la homeostasis o las funciones corporales normales. Al asegurarnos de tener un ADN saludable, aseguramos células saludables. Que forman tejidos sanos que se convierten en órganos sanos. Y finalmente asegurar un cuerpo sano que nos permita una vida plena y feliz. Y Muregen apoya la estructura y funciones del cuerpo. Proporcionando los nutrientes necesarios para un cuerpo sano. Forever Healthy Products tiene los derechos exclusivos para ofrecer este producto único. Complemento alimenticio de nucleótidos en todo el mundo. El producto ha sido investigado y estudiado durante décadas y ha demostrado ser seguro. Para los jóvenes, los mayores, e incluso el deportista o atleta. Esto es solo la punta del iceberg. Sobre cómo este increíble producto puede brindarle una vida increíble. Da el primer paso para enriquecer todas las facetas de tu vida. Para pedidos y consultas, favor de comunicarse con la persona que le mostró este video.